¿Cómo ha sido para ustedes los latinos? ¿Cómo ha sido para ustedes la aceptación, la convivencia con los otros jugadores? Sí, es el reflejo de todo lo que hemos hecho en el año. Más que un grupo, somos una familia que día a día se levanta contento, sabiendo que hay un buen ambiente en el entrenamiento. Siempre es importante tener jugadores latinos, como de todos lados. Creo que han llegado jugadores de mucha calidad, tanto los futbolísticos como los personales, como los seres humanos. Y creo que eso ha sido fundamental para lo que somos ahora. Viendo estos reflectores, tanto nacionales como internacionales en este juego, ¿lo ves tú en lo personal como una posibilidad para exponerte, para mostrarte, para quizás eventualmente dar un salto al fútbol europeo? Sí, creo que el rendimiento habla por sí solo. Uno como jugador siempre trata de estar lo mejor posible para que se puedan fiar en uno, pero siempre he estado enfocado en primero aportar al equipo, que sea lo mejor para el equipo y ya que vengan después los demás resultados. Por último, de mi parte, ¿tienes alguna cábala para este juego que has aplicado durante toda la temporada o en lo personal? No, no es cábala, es algo que creía. Compré unos guayos como desde enero, y sabía que los iba a utilizar mañana con la jiva de Dios. Jesús, ¿qué? Creo que no es difícil, es la confianza que se ha venido mostrando sobre todo el año. Creo que han cambiado a todos los centrales, a toda la posición, y el equipo por ahí a veces sufre un poquito porque es normal, pero es lo que trabajamos toda la semana, todos estamos juntos desde casi el inicio del torneo, entonces ya sabemos a lo que jugamos, a lo que queremos. Es estar convencidos, estar preparados, todos nos preparamos para estar en cualquier clase de partido y más en esto. Entonces creo que va a ser importante estar unidos como hemos estado, estar con confianza y poder aprovechar la localidad que la gente nos va a arropar. Por último, de mi parte, ¿son favoritos mañana? Este es 50-50. Creo que una final son dos equipos y solo gana uno, entonces el que mejor esté, nosotros ahora tratar de hacer la cosa lo mejor posible y que sea lo que Dios quiera, pero pues vamos a dar todo en la cancha para que el título llegue acá. Creo que la experiencia que se vive cada temporada, llego y hay una clase de equipo, después del año siguiente hay otra clase de equipo y este año creo que hay un equipo mucho más maduro, mucho más de jerarquía, creo que eso ha sido fundamental. Es fundamental, igualmente se ha aprendido y se ha disfrutado de todo lo que desde el día que llegué, de los entrenamientos, de lo que es el clima en el E, lo que es la gente, el corazón que cada vez se mete más a la hinchada, entonces creo que eso ha sido fundamental. ¿Qué es lo que más les ha dejado al grupo, esos jugadores de jerarquía que mencionas que llegaron al plantel? Creo que los títulos, cuando tienes jugadores de jerarquía, los títulos se hacen más fácil, creo yo, porque hay veces la no experiencia también te cuesta y creo que nos ha costado muchas veces y pues bueno, ahora hay muchos jugadores de experiencia que hablan, que saben jugar esta clase de partido y creo que estamos contentos, estamos muy felices, esperando con la ayuda de Dios mañana cerrar un año maravilloso. ¿Qué decir por último de la temporada que ha tenido tu compañero, parcero, amigo Chicho, con sus goles y lo que ha ayudado en esta temporada al grupo? Nada, ha sido increíble, no solo esta temporada, el año pasado también nos ayudó demasiado, es un jugador de una cualidad espectacular, es como ser humano maravilloso y lo futbolístico ya todos sabemos, esperemos con la ayuda de Dios que siga creciendo, que siga siendo esa persona que es, que pueda conseguir muchas cosas en lo personal y desearle siempre lo mejor y que mañana la ropa como siempre.